En medio de la epidemia de insuficiencia renal crónica que está azotando Chichigalpa, desde hace más de dos años, dos entidades privadas ofrecieron al Estado una donación para construir una clínica renal especializada que ayudaría al menos a mitigar la gravedad de esta enfermedad para miles de pacientes. Sin embargo, por razones inexplicables, el Ministerio de Salud se ha rehusado hasta ahora a autorizar esta donación. Álvaro Navarro estuvo en Chichigalpa y habló con los ex cañeros que siguen reclamando una indemnización y también con los integrantes de Asochivida, la asociación que desde hace cinco años recibe ayuda humanitaria del Ingenio San Antonio, y nos cuenta la historia. Unos 400 excortadores de caña del Ingenio San Antonio mantienen un reclamo de indemnización contra esta empresa. Ellos padecen de insuficiencia renal crónica, una epidemia que en 10 años acabó con la vida de más de 3.500 ex cañeros de Chichigalpa. A esta gente que está muriendo día a día y está muriendo noche a noche. Son 5 a 4 los que mueren diario. Muertes inesperadas de repente. Y creo, me imagino yo, que es para poner en alerta, porque la verdad es que las cosas que si no hacen algo para parar esto, o detectar prácticamente, darle resultado a los problemas que se están provocando allá adentro en los plantillos, en el Ingenio San Antonio, por decirlo así, deberían de buscar los medios como para que los trabajadores no salgan afectados de él. Porque uno entra sano y sale enfermo de él mismo. Durante las protestas hace dos semanas, la policía mató al ex cañero Juan de Dios Cortés y dejó en cuidados intensivos con una bala alojada en el cerebro al adolescente de 14 años, José Ignacio Valladares. La policía tiene que responder. Desde entonces, el gobierno prometió a los enfermos de insuficiencia renal que buscará una solución. El miércoles pasado había una gran expectativa en Chichigalpa, pero la reunión, a la que únicamente asistieron dirigentes locales del Frente Sandinista, dejó un sabor de frustración. Yo me levanté de la reunión por eso. Bueno, seguir oyendo, ya sabemos que no tienen nada. Ya lo que le digo el hombre es que no trae nada. Y que ellos no pueden obligar a la empresa, dice a los pelas. El gobierno está en esa obligación de obligar a la empresa privada a que platique con los trabajadores. Que ellos están haciendo el esfuerzo, dice, pero nosotros desconocemos cuál es ese esfuerzo. Si ellos dicen que no pueden sentar a la empresa privada. Y yo creo que el gobierno es la máxima autoridad en este país. Manda aquí, en Nicaragua, manda los pelas o manda el gobierno. El personaje de mayor rango que atiende estas reuniones es el secretario político del FSLN en Chinandega, Luis Mariano Morales. Pero el dirigente partidario no brindó mayores explicaciones a los reclamantes. Están los líderes, están los líderes. ¿Y qué reputados? ¿Ustedes se comprometieron, sí, a sus intermediadores? ¿Cuál es la respuesta que le dan a ellos? ¿Están escuchando la respuesta de ustedes como líderes del frente local? Le pidieron una tregua a los extrabajadores y ahora qué respuesta les traen. Señor Morales. Hubo un compromiso de su parte como mediador. Ellos están esperando una respuesta de ustedes. ¿Qué les dicen? ¿Qué negociaron? ¿Qué hablaron en esta reunión? Usted dijo que le iba a llevar el mensaje al presidente Ortega. ¿Qué le dijo usted al presidente? ¿Qué le respondió él? ¿El gobierno tiene alguna respuesta a esta enfermedad de IRC aquí en Chichigalpa, secretario? ¿Hay alguna estadística de cuántos afectados por IRC en Chichigalpa, don Moreno? Investí. ¿Aquí ante quién debo investigar? ¿No debería ser el gobierno quien dé esa cifra? ¡No queremos gobierno corrupto! Ante la falta de respuesta oficial, este grupo de ex cañeros regresó a las calles para presionar al gobierno. ¡Que se vayan los policías! La asociación Chichigalpa por la vida, a Xochivida, reúne a unos 2.000 ex cañeros del Ingenio San Antonio que padecen IRC. Desde el 2008 llegaron a un acuerdo con la empresa. Además de recibir ayuda humanitaria, acordaron apoyar una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston para establecer las causas de la insuficiencia renal. El problema de esto es que nosotros tenemos un proceso de diálogo con la empresa donde la empresa está dispuesta a cumplir con todos los acuerdos que tenemos. Es decir, hasta dar una compensación si el estudio la declara culpable. Pero como el estudio todavía no ha dado el resultado final, entonces ese grupo que se retiró de aquí no están de acuerdo con este proceso de diálogo que llevamos nosotros. Ellos quieren una indemnización ya, porque dicen que las pruebas están con todos los muertos que están saliendo, pero es difícil. El estudio coordinado por el doctor Dan Brooks de la Universidad de Boston establece que la enfermedad es causada por una combinación de múltiples factores. Los resultados hasta la fecha sugieren que uno o más factores de riesgo son ocupacionales, pero se necesita más investigación para poder identificar específicamente cuáles son. Encontramos evidencia de daño renal en trabajadores de caña de azúcar, así como en trabajadores de otra industria como minería, construcción y puertos. También encontramos evidencia de daño renal entre adolescentes que viven en la región, pero que nunca han trabajado en los campos. El estrés por calor relacionado con trabajo extenuante en condiciones de altas temperaturas es un factor que probablemente, aunque no está probado, juegue un rol en este exceso de IRC. Mientras se llevan a cabo nuevos estudios para determinar las causas de la insuficiencia, los miembros de Azochivida han recibido ayuda económica que suman más de 4 millones de dólares. En la provisión, en SIN, en vivienda, ayuda para compra de medicamentos. El diálogo entre la empresa y los ex cañeros contó con la mediación del Ombudsman del Banco Mundial, una entidad que ayuda a resolver controversias relacionadas con proyectos financiados por el organismo multilateral. Vale la pena alertarles que esto es un problema más grande del que todo el mundo originalmente puede haber creído. El mediador del Banco Mundial reveló que desde hace dos años existe la oferta de una donación privada para construir una clínica renal, que sin embargo no ha sido autorizada por el MinSA. Como producto del proceso de diálogo entre NSL y Azochivida, se acordó la importancia de contar con una clínica de salud renal en Chichigalpa y en hacer las gestiones con el Ministerio de Salud para que se pudiera hacer. A tal efecto, NSL y el Banco de Desarrollo Alemán se comprometieron a aportar en conjunto 320 mil dólares para su construcción y su equipación, su equipamiento. Todo este proceso de conversaciones con el Ministerio de Salud para ver si este proyecto podía hacerse realidad tomó alrededor de dos años, tal vez un poco menos. Y finalmente el Ministerio de Salud decidió que mejor no era conveniente seguir el proyecto que se había propuesto. ¿De una clínica especializada? De una clínica de salud renal que dependiera del MinSA. No conozco bien sus razones, el gobierno las tendrá, pero lo cierto es que esa oferta no fue aceptada para hacer ese proyecto. Fuentes vinculadas a la negociación revelaron a esta semana que el MinSA condicionó la aceptación de la donación a que los fondos se destinaran para la compra de ambulancias y otros fines que serían coordinados por el gobierno. Esta semana solicitó la versión de los donantes, el grupo Pelas y el Banco Alemán de Desarrollo, pero no respondieron. Nosotros como Xochivida hicimos esa gestión de buscar plata para esa clínica que hicieran. La empresa estaba dispuesta a dar 160 mil dólares y el Banco Alemán iba a poner 170 mil dólares también. Pero el MinSA no dio pase porque dijo que solo se construía la clínica, se equipaba, pero la mantención era demasiado cara y el Estado no podía mantenerla. No podía mantenerla. Eso nada tiene que ver con... El doctor Juan José Amador, exdirector de epidemiología del MinSA y ahora investigador de la Universidad de Boston, aún tiene la esperanza de que se concrete la donación de la clínica. Ya fue inaugurada la unidad de salud aquí en Chichigalpa recientemente, hace un par de semanas probablemente en el mes de enero. Y conocimos que la posición del Ministerio de Salud es implementar en este hospital primario todo el servicio de diálisis peritoneal para fortalecer el programa comunitario. Y siempre se ha considerado que el hospital de Chinandega va a desarrollar la hemodiálisis. Pero la verdad es que estas son las mismas cosas que he escuchado. Pero creo que ya la respuesta específica ustedes deben de recibirla del Ministerio de Salud, pues que es la entidad de gobierno oficial para responder y ver por la salud de los nicaragüenses. Pero en el Ministerio de Salud no nos brindaron ninguna respuesta. Cuando el editor de Confidencial, Carlos Salinas, logró contactar a la ministra de Salud, Sonia Castro, esta fue su respuesta. ¿Y de dónde es la fuente de dinero? Fue donada por el ISA y por el Banco Alemán de Desarrollo. 160 mil dólares cada organización. ¿Aló? ¿Aló? O sea, normalmente nosotros, y lo que yo hago es que yo no doy entrevista confidencial. ¿Verdad? No. Nada más. Pero necesitamos que nos confirme la información porque la vamos a publicar, miren. Desde hace más de dos años, los ex cañeros de Azochi Vida se mantienen en un verdadero viacrucis solicitando a las distintas autoridades el permiso para la construcción de la clínica. El pasado 5 de diciembre le enviaron una carta al presidente Ortega en la que mencionan que Azochi Vida consiguió del Ingenio San Antonio y del Banco Alemán los 320 mil dólares y el terreno para construir la clínica. Pero el Ministerio de Salud recientemente rechazó la propuesta por razones que no son claras. A pesar de que la OPS y los gobiernos de Centroamérica declararon la IRC como una grave epidemia de salud pública, Ortega no brindó ninguna respuesta. Lo que pasa es que él se ha hecho a la banda de los millonarios. Es un presidente corrupto. Y el viernes, si no le dan respuesta, vamos a volar verga. Y vamos, miren, con la causa. En los últimos cinco años, solamente entre los afiliados de Azochi Vida se reportan 1.196 personas muertas por insuficiencia renal en Chichigalpa. Unas 1.200 se encuentran en la etapa más crítica de la enfermedad y requieren de hemodiálisis. Pero el panorama que les ofrece el sistema de salud es desolador. La tristeza es que aquí prácticamente un doctor de medicina general no puede atender a un enfermo de insuficiencia renal. Tiene que ser un nefrólogo o tiene que ser un internista. Y otra de las cosas es que en el centro de salud no hay las condiciones con las enfermeras que tengan conocimiento de atender a un enfermo de insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de muy alto costo, es una enfermedad devastadora. Atender de manera apropiada a un enfermo por año viene costando cerca de 8 mil dólares por persona. Para una diálisis peritonial, para una hemodiálisis probablemente el coste esté alrededor de los 15 mil dólares por año por persona. Entonces es una enfermedad que no la puede soportar la familia, no la puede soportar el individuo. Tiene que ser definitivamente con apoyo del gobierno, pero tiene que haber además un plan, un plan apropiado, porque los costos son grandes. Pero para esto definitivamente debe haber un liderazgo muy fuerte del Ministerio de Salud. Aquí ni el gobierno ni ninguna institución del Estado ha dado la cara por esta enfermedad. Eso es lo que reclaman los ex cañeros del Ingenio San Antonio afectados por la insuficiencia renal crónica en Chichigalpa. Una epidemia que afecta también a otros países de la región y que en efecto requiere de nuevos y más complejos estudios para determinar cuáles son las causas específicas que la provocan y los factores agravantes. Pero mientras tanto se requiere un plan de emergencia nacional para prevenir y enfrentar esta mortal enfermedad que debería ser liderado por el Ministerio de Salud. De manera que la indolencia oficial no tiene ninguna justificación. La Ministra de Salud puede alegar que no responde las preguntas a este medio de comunicación porque está siguiendo órdenes superiores emanadas del sectarismo oficial, que todos los días viola el derecho a la información pública, pero tiene la obligación de responder ante miles de ex cañeros que padecen de esta enfermedad sobre por qué han pasado más de dos años sin autorizar esta oferta de una donación privada para establecer una clínica renal en Chinandega. Estamos ante un imperativo de salud pública que además se convierte en un imperativo moral que el gobierno debería responder definiendo cuál es la política nacional, si es que existe, para enfrentar la insuficiencia renal crónica, para que además cese el voleo y la manipulación con las víctimas de esta enfermedad.